Hola que tal mi gente, como están? El día de hoy les traigo una deliciosa receta Sopita de papas con cuero Acompáñenme con la preparación Para empezar vamos a necesitar cuero de cerdo Muy bien lavado Y le vamos a poner a cocinar con una ramita de cebolla y sal Durante 20 minutos en una olla de presión Y una vez listo vamos a reservar el cuero y el caldo Para luego Por otro lado en una olla vamos a poner a calentar Un chorrito de aceite de achiote Y vamos a poner a sofreír media taza de cebolla blanca picada También le vamos a agregar media cucharada de ajo licuado Pimienta molida al gusto Y vamos a poner a sofreír hasta que la cebolla se nos haga transparente Cuando ya esté listo le vamos a agregar papas picadas en cubitos Continuamos sofreiendo unos minutos más Transcurrido unos minutos le vamos a poner el cuero picado en cubitos Le damos una mezcladita Y ahora le vamos a agregar una taza de leche También le vamos a poner una taza del caldo en el que cocinamos el cuero Y un litro de agua Tapamos y dejamos hervir unos 25 minutos Una vez listo cuando ya esté cocido todo Le vamos a poner la sal al gusto de cada persona Mezclamos muy bien y apagamos el fuego Para terminar le agregamos cilantro picado al gusto Mezclamos muy bien y servimos Como pueden ver esto nos quedó delicioso Le pueden acompañar con aguacate y huevo cocinado Buen provecho y que Dios les bendiga